Es un jugador que yo estoy haciendo muy bien en Mallorca y ahora estoy haciendo muy bien en Madrid, así que dejémosle disfrutar del fútbol sin meterle ninguna presión y es una gozada poderlo verlo jugar, eso sí. Bueno, poco lo que ha dicho Thiago, hay que dejarle, es joven, tiene mucho margen de mejora y bueno, orgulloso de que sea español y que tenga un grandísimo futuro aquí en España.